Lo cierto es que, según dice Chemel, hay un voto castigo, un voto emocional, hay una situación del país que la gente la cansa, falta de luz, agua, gas, salarios bajos, ok, la inflación ha bajado, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir? Que la gente se va, ¿cuándo regresa mi familiar? Lo que pasa es que también en algunos casos no es que el venezolano tenga corta memoria, sino que quieren convencerlo de cosas que no han pasado, cosas que acaban de pasar. Es decir, aquí no hubo un gobierno paralelo, pregunto, es decir, una dictadura, porque se va contra la constitución. Aquí hubo un tipo que levantó la mano y se dijo presidente, eso acaba de pasar, y fue reconocido, Kiko, por todos los países de la OTAN prácticamente. Por la Unión Europea. No, porque la Unión Europea ahora se queja. Y el grupo de Liba. No, ahora se queja la Unión Europea, ahora se queja de que no la invitan como... Compadre, comadre, si ustedes hace poco dijeron que un presidente paralelo, que a lo máximo fue un diputado de La Guaira, y después por dos años presidente de la Asamblea Nacional, porque no estaba Leopoldo, porque le tocaba ver a Voluntad Popular, se dijo presidente. Y este presidente se echó por los cachos, se está echando por los... a Citgo, la empresa multimillonaria en dólares más grande e internacional que tiene Venezuela. En estos momentos, Kiko, mientras tú y yo estamos hablando, hay una asamblea nacional, entre comillas, paralela, que supuestamente sesiona y que decide sobre millones de dólares tuyos y míos. O sea, hace pocas semanas, María Corina Machado y compañía, Leopoldo López, Guaidó, porque no olvidemos que Edmundo González Urrutia lo está defendiendo María Corina Machado, ¿verdad? Y también Leopoldo López, o me equivoco, público notario. Y también Guaidó, o me equivoco. Y también Ledesma, o me equivoco. Es decir, la jefatura del gobierno paralelo, que en estos momentos sesiona en una asamblea nacional paralela, y tienen el tupé de decir que aquí no funcionan los poderes públicos. Claro, ellos crearon poderes públicos paralelos. Terminamos en el segmento anterior con las guarimbas. Se nos olvidó realmente las guarimbas. Se le olvidó a la clase media venezolana lo que tuvo que vivir en las guarimbas. Se le olvidó que aquí nos estaban empujando a una guerra civil. Entonces, para resumirte, porque a ti te gustan las cosas concretas, yo te lo voy a hacer en una imagen. No, no tanto. Te lo voy a hacer en una imagen, porque empezamos metafísicamente. Por eso. Pasamos de Aristóteles. Bueno, Aristóteles escribió la metataphisicom. Bueno, porque estamos aterrizando en la verdad. Y después escribió la política. Vamos de la metafísica a la política. Yo te voy a dar un ejemplo, ya que estamos a semanas de unas olimpiadas allá en París. Mi amada París. Es como si tú en unas olimpiadas dices, mira lo que nos están exigiendo. La OEA, la Unión Europea. Ok, vamos a correr una carrera de 100 metros. Perfecto. Mide 100 metros la pista, mide 100 metros. Perfecto, todos aplauden. El podium tiene tres puestos. Uno, dos y tres. Tres, dos, uno tiene tres puestos. El cronómetro. Tres segundos, páralo. Tres segundos, páralo. ¿Funciona el cronómetro? Sí. La pistolita. Dispara, sí. Para dar el arranque. Es decir, todas las condiciones supuestamente democráticas que ahora exige la Unión Europea, vagabundos defendiendo a Guaidó, que ahora exige María Corina Machado, Guaidó, Leopoldo López, gobierno paralelo, se volaron CITGO, que ahora exigen los Estados Unidos, imagínate tú, que le está dando armas. De la carrera, agarran a uno de los corredores y con la pistolita, Dios, no guardia y no favorezca, le meten un tiro en un pie y se está desangrando. Y dicen, todas las condiciones democráticas están en eso. Sí, vamos. Ey, pero el muchacho se me está desangrando. Maduro se me está desangrando. El pueblo venezolano se me está desangrando por sanciones, por bloqueos, por guarimba, por gobierno paralelo. No, no, no. Eso es otro tema. Entonces aquí volvemos al voto neurótico que tú me comentabas de Shemel. Ellos quieren poner en unas condiciones donde tenemos años y años y años con sanciones, con bloqueos, con guarimba, con intentos de invasión por Cúcuta y por aquí, o no, durante la pandemia, con gobiernos paralelos, con robo de nuestras cuentas, de nuestro oro. Ahora vamos a unas elecciones porque el podio tiene 3D, porque esto es un video de Shemel y el que se me está desangrando. Entonces, sí, el pueblo venezolano exige condiciones democráticas, pero estas condiciones democráticas son las que nos dejen tranquilos económicamente, tranquilos socialmente, tranquilos mediáticamente, tranquilos financieramente, que nos dejen vender nuestro petróleo y que después hablemos entonces de las condiciones sociales. Imagínate, imagínate, y esto, yo he sido crítico, incluso en términos económicos, pero imagínate la apuesta que está haciendo Nicolás Maduro, la apuesta que está haciendo el chavismo al ir a unas elecciones presidenciales en estas condiciones. Es decir, esto es el que te roba la cartera y dice, allá va el ladrón. Quienes están exigiendo condiciones democráticas son precisamente quienes han destruido las instituciones democráticas de este país, la economía de este país. Entonces, así sí es fácil plantear el voto neurótico, o con Maduro o sin Maduro. Por eso es que están ninguneando, ellos están presentando esto como un plebiscito, y por eso es que están ninguneando a ocho candidatos que son candidatos, ahí está Antonio E. Carri, ahí está José Brito, es decir, ahí está el mismo el mismo el conde, Benjamín Raúceo, que por cierto, conde, ve a la iguana, no le tengas miedo a la iguana, chico, le tiene miedo a la iguana. Aquí tampoco ha venido. No sé por qué, pero entonces, aquí no se trata de un plebiscito, aquí se trata de unas elecciones con casi 40 partidos o movimientos políticos y 10 candidatos, es decir, aquí hay para escoger. Ahora, ¿qué pasa? Y eso no es culpa ni tuya, ni mía, que María Corina Machado le dio un golpe de Estado a través de las primarias a la oposición, ahora se hizo de la oposición y no solamente está diciendo que va a enterrar vivo al chavismo, sino también que va a enterrar vivo a Caprile, a Manuel Rosales y compañía. Vamos al corte. Seguimos.